Las medidas que la derecha, tanto del gobierno y la derecha bancaria, ha querido desarrollar como que fuéramos la misma realidad. Y no es así. Nosotros, el pueblo ecuatoriano y los trabajadores, no estamos como paracaidistas, sin saber a dónde vamos a caer según el viento. Nosotros, en la programación que tenemos hecha, no vamos a cambiar. Se va a realizar, las acciones se van a seguir impulsando dentro de este proceso, porque para nosotros no es sólo el problema único lo de las herencias o la de la cruzvalía. No es eso. Es el conjunto de la problemática de hace los ocho años de poder del gobierno y anterior de lo que realmente se ha venido haciendo flexibilización laboral, criminalización, se ha venido sin distribuir la tierra, sin distribuir el agua, sin distribuir varias necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano. Y por eso, este equipo de personas de la ciudad y del campo que estamos acá, tenemos una plataforma única la que tenemos que defender. Esa plataforma que recoge todos los intereses de la ciudadanía. ¿Qué es? Que ya estamos cansados de tanto impuesto. Que estamos cansados que todos los días se vote del trabajo a los trabajadores. Que se mienta al país que aquí hay libertad sindical y hay el derecho de todo, como está la propaganda ahora que la OIT le ha dado premio al gobierno por la ley de injusticia laboral. Todo esto, las medidas están en camino porque no hemos puesto las horitas según las circunstancias. Eso queremos que sepa el Ecuador. No es la circunstancia la que nos lleva a esto. Es porque en la convención del 30 de mayo nos dejó una matriz. Nos dejó un mandato diciendo por dónde vamos a caminar. Y por eso, para los que estaban equivocados y siguieron equivocados y seguirán equivocados que decían fecha, nosotros dijimos no con fecha. Porque la fecha del paro nacional lo haremos el momento preciso que sea. La medida del 18, que es un plantón y caminatas, marchas, como la ciudadanía decida, es parte de la preparación del paro nacional. La medida del 24 de este mes, que también viene una gran movilización en el Ecuador a nivel nacional, de todos los sectores, no sólo del movimiento sindical, no sólo de los campesinos indígenas, sino de un colectivo del pueblo ecuatoriano, de toda la patria del país, de las amas de casa, de los colegios de profesionales, de aquellas organizaciones que viven día a día vendiendo artículos para sobrevivir. Eso es lo que queremos y eso es lo que estamos. Por eso es nuestra diferencia de ciertos llamados de los politiqueros de la derecha a una política real de la defensa del Ecuador. Porque nosotros no tratamos de hacer una defensa de ciertas necesidades que me afectan a mí o que afectan al movimiento sindical, sino que afectan al pueblo ecuatoriano. Y de eso se ha tratado, de eso se busca, porque queremos respeto a los derechos humanos, respeto a la salud, respeto a la educación y queremos una política para todos. Se ha llamado el día de ayer, ha llamado el gobierno, primero hace la gran entrada triunfal, y segundo en la tarde, hace, en la noche, hace un llamado al pueblo ecuatoriano que va a suspender. Iremos a un diálogo cuando se discuta todas las leyes del Ecuador, cuando se discute el código del trabajo, cuando se discuta la seguridad social, cuando se discuta lo del agua, cuando se discuta lo de la tierra. Ahí vamos a ir. Y no solo ahí, porque nosotros tenemos que trabajar dentro de esos derechos, porque no se puede decir, no, no, ahora ya queremos paz. El pueblo ecuatoriano es católico y nadie está en contra. Y nadie, no es que nosotros vamos a ser los vanidosos o los que vamos a ser golpes de Estado. Le decimos al país, los golpes de Estado lo crean ellos mismos los que rodean al gobierno. No nosotros, el pueblo ecuatoriano hace la defensa de la democracia, la defensa de la soberanía, la defensa de la vida, la defensa del trabajo. Eso es lo que estamos haciendo. Y la defensa de la unidad. Por eso este colectivo nacional, que el gobierno le preocupa, y ahí se ve, él cree que porque ya ahora dice que las dos leyes las va, las retira, y por un momento, él cree que nosotros, por eso ya no vamos a hacer movilizaciones. Pueblo ecuatoriano y ecuatorianas, vamos a ser con más fuerza, vamos a ser con más unidad, porque la lucha está en la plataforma unitaria, la lucha está en la criminalización, la lucha está por terminar la corrupción en este país, y la lucha está porque nosotros, en el Ecuador, aquí tenemos derecho a decidir, y no que ellos nos llamen a un diálogo que realmente será diálogo de amigos. Nosotros iremos a cualquier diálogo, pero un diálogo abierto, público y con la prensa ahí. Eso sí, digamos bien claro, tiene que estar la prensa nacional ahí, porque si no, ¿por qué esto? Porque si no dirían que nosotros no hemos planteado nada como si ha venido mintiendo y desenformando al país. Por eso llamamos a todos los ecuatorianos, a todas las ecuatorianas, que el 18 salgamos a las calles, que el 24 fortalezcamos más, para que y todo el resto de acciones, como es la cumbre agraria, como es ir a la Corte Constitucional, como es ir a la Caja del Seguro, a reclamar el 40% de los jubilados y de los pensionados. Eso para nosotros es la vida real de esta unidad, de esta organización. Trabajadores y trabajadoras, estaremos en las calles siempre con la frente en alto, no atrás del golpismo, como ahora se va a seguir señalando, que todos los que quieren hacer movilizaciones es el golpismo. Le decimos al gobierno nacional, el golpismo lo hacen ellos mismos. Ellos según las conveniencias. Nosotros estaremos por la democracia en este país, por el derecho a la libertad y por el derecho y el respeto a la vida y a los derechos humanos. Gracias.